El tema que viene a continuación es otro de los que tenemos en español. Este ganó el certamen de arte joven en su categoría de la Junta de Castilla y León en 2020. Y bueno, a ver si os gusta, a ver si opináis que tenía que ganar. Bueno, vamos con ello. No puedes llevártelo. Tanto cansancio en las venas se ve, tu dolor es el mío, lo llevo en la piel. Cuando no tengas nada, yo te arroparé mi corazón, tu refugio. El que se hace a tu ser. Pero si te vas, no vuelvas a por ese quedo sin ganas. De saber qué pudo ser y es tan jodido pensar que fue amor, luego llega al olvido. Y la desesperación. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!